Ya no sonríen más, se arregla toda Si baila un botón, siempre baila sola Ya no me olvidaré, no hay música en moda Se prende como fuego, chica, rompe en moda Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo con todas las oloras Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo con todas las oloras Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo con todas las oloras Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo con todas las oloras Es nada más con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la vida se tira y pierda el sentido de la salida Senta de vacía, pensada de mentira, no quiere bailar A pesar de mi sueño, mi sueño de cañón De quien me hizo dolor, de quien me hizo pisar ¡Electrolanquido! ¡Ay, ay, 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 quiero bailar contigo con tu corazón Yo no, yo no, yo no, no, yo no, yo no, yo no, yo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!